Desprotegidas es un proyecto expositivo colectivo realizado por 16 mujeres y desidencias, que nos dan cuenta de lo que pasó durante los dos años de pandemia. Estas obras nos dan cuenta que pese al aislamiento, la violencia de género siguió aumentando y además nos demuestran cómo la identidad del ser mujer es muy diversa. Este proyecto es ganador de los estímulos económicos del Ministerio de Cultura y queremos invitarles a que vengan a la inauguración el día 1 de marzo a las 7 de la tarde. Habrá muchas actividades, no se lo pierdan. Gracias por ver el video.